Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y gracias a ustedes también por estar por acá acompañándonos, hablando esta tarde sobre todas las afecciones del sistema digestivo y la calidad de vida Mi nombre es Andrés Campos Vargas, yo soy enfermero especialista en ostomía y me dedico hace más de 10 años a la parte de ostomía valorando pacientes en sus casas en los consultorios que nos encontramos en Paseo Colón y con mucho gusto nos puede ayudar aquí estamos a la orden vamos a iniciar con lo que es el tema de cáncer y ostomía voy a apagar mi cámara no me gusta mucho como ven por aquí y ya vamos a iniciar ok, estamos listos vamos a hablar un poco de lo que es cáncer y ostomía es un tema que en los últimos años ha estado aumentando lastimosamente han oído ciertas cosas que nos han llevado a tener una una problemática de salud un poco más elevada que ahorita vamos a ir viendo poco a poco y esto conlleva a esta palabra y a este diagnóstico que es algo realmente que asusta que no nos gustaría realmente pasar por ello y tampoco nuestras familias como lo que es el cáncer entonces vamos a iniciar un poco lo que es este esta charla y hablar y entender un poquito lo que es el cáncer colorectal y ostomía básicamente nosotros tenemos diferentes tipos de sistemas en el cuerpo pero también tenemos que entender bueno que es el colon a veces se hablan de diferentes tipos de partes del cuerpo con diferentes nombres y ahí nosotros tenemos que entender bueno a qué se refiere el colon y por qué es tan importante por qué es algo que se menciona tanto y como les dije anteriormente en estos últimos años se ha iniciado mucho la parte de la prevención y también se ha tocado mucho esta palabra de colon o cáncer colorectal en diferentes tipos de estadísticas tanto en televisión en periódicos y obviamente la caja y nos envía muchísimo lo que es la noticia de prevención de prevenir y es algo que lastimosamente a veces nosotros dejamos un poco de lado nosotros tenemos diferentes sistemas en nuestro cuerpo nosotros tenemos el sistema digestivo tenemos sistemas sensoriales el esquelético tenemos sistemas musculares tenemos sistemas respiratorios cardíacos circulatorios en donde cada uno tiene diferentes tipos de procesos y también elementos que hacen que nuestro cuerpo pueda seguir adelante y lastimosamente estos sistemas también pueden enfermarse nosotros podemos enfermarnos y tenemos diferentes infecciones en nuestro sistema de salud en donde nos vamos a ver afectados y se nos van a disminuir de diferentes tipos de procesos entonces tenemos que entender un poco lo que es el colon en sí el colon básicamente es en el intestino grueso nosotros tenemos intestino delgado e intestino grueso el intestino delgado este que si bien tenemos una gran porción de intestino delgado puede ser incluso de 7.1 o 8.1 metros de intestino delgado ahorita no es que no sea importante por supuesto suma sumamente importante lo que pasa es que el cáncer colorectal así como dice su nombre usualmente se radica en lo que es el intestino grueso entonces por eso es que estamos hablando hoy un poquito más de lo que es el intestino grueso el intestino grueso o colon tiene diferentes tipos de partes nosotros tenemos por aquí como vemos en las flechas esta flecha que va a ser arriba por ejemplo tenemos el colon ascendente vamos a la flecha otra flecha que va hacia el lado que es el colon transverso otra flechita que va hacia abajo que es el colon descendente y tenemos el colon sigmoidea que es como esa curvatura que va a bajar y al final que tenemos como una campanita parece que tiene una masa más grisa y es esta flecha que va hacia abajo que es nosotros tenemos diferentes tipos de porciones de intestino grueso en donde todo lo que es el bolo fecal va a ir teniendo un camino de un lado hacia el otro para que nosotros podamos tener una mejor digestión entonces vamos a tener un proceso en donde lo que es el bolo fecal va a pasar de arriba va a pasar hacia el lado hacia abajo hasta depositarse en la parte rectal en donde ahí nosotros vamos a tener todo ese bolo fecal que nosotros hemos digerido y aparte de eso cuando sea necesario vamos a excretarlo por lo que es el lado es un proceso muy abreviado muy rápido lo que realmente lo que hace el colon el colon usualmente como digo a mis pacientes que tienen un estómago lo que hace y tiene una colostomía es absorción de agua la mayoría de las veces a la hora de excretarlas son muy secas son más pastosas ¿por qué? porque el colon realmente lo que está haciendo es absorción de agua aparte de otros nutrientes que también nosotros vamos a digerir y vamos también a empezar a procesar gracias al colon y hay diferentes tipos de procesos que se hacen entonces son un poco más complejos y el colon es una parte muy importante de nuestro cuerpo nosotros tenemos que mantener el colon lo más saludable posible tenemos que ayudarnos a prevenir cualquier tipo de situación en donde caigamos realmente molestias o inflamaciones y lastimosamente algunas enfermedades y autoinmunes que no podemos hacer tal vez que desaparezcan o que no hay una cura real en este momento pero podremos tal vez tener o prevenir algún tipo de crisis y con ayuda de obviamente especialistas y medicamentos podemos mejorar nuestra condición pero básicamente eso es el colon es el intestino grueso entonces ¿qué pasa en la parte de cáncer colorectal? en la parte de colorectal en donde está involucrado el colon y como dijimos también anteriormente la parte del recto vemos que lastimosamente en los últimos años se ha aumentado realmente la cantidad de personas que padecen este tipo de afección este tipo de cáncer en hombres y mujeres ocupa el tercer lugar de incidencia y cuarto en mortalidad en el mundo o sea no estamos hablando solamente de que Costa Rica tiene alguna problemática en lo que es el cáncer colorectal sino a nivel mundial se ha empezado a valorar diferentes tipos de procesos en donde este cáncer va ganando más y más y más como me pasa el tiempo hay un estimado imagínense 1.2 millones de casos nuevos y alrededor de 600 mil personas que mueren anualmente o sea es muchísimo muchísimo la cantidad de personas y estas son estadísticas y a pesar de todo lo que se ha hecho en la parte de prevención que es algo que también vamos a hablar más adelante en la parte de educación en la parte de que ahora nosotros tenemos casi que en la mano información tenemos nuestros celulares tenemos chat tenemos internet tenemos de todo tenemos el facebook tenemos instagram bueno montones de redes sociales en la cual nos pueden bombardear con buenas noticias y nos pueden bombardear con noticias que también no son muy reales este lo que pasa es que a veces dejamos de lado la parte de salud y la salud es algo muy muy importante sin salud realmente que somos nosotros tenemos que empezar a entender que nuestro cuerpo necesita mayor atención que nosotros necesitamos enfocarnos en nuestra salud y seguir adelante con nuestros planes y metas a veces eso lo tenemos muy dejado y eso no no hay no hay que dejarlo de esa manera como ven en Costa Rica se está en el cuarto lugar de incidencia a veces en algunos lugares yo empiezo a leer que es el tres el cuarto pero estamos por ahí o sea en la parte del tercer o cuarto lugar en incidencia lo que es el cáncer colorectal y nosotros escuchamos mucho de cáncer de mama cáncer gástrico cáncer de piel pero el cáncer colorectal lastimosamente ha ido aumentando más y más a pesar de que pasan los años y tenemos mucha tecnología tenemos muchos especialistas muy buenos pero es algo que también hemos tenido en incidencia hemos ido aumentando y hay diferentes tipos de causas o procesos no hay algo específico pero si nosotros tenemos que tener un poquito más de cuidado para escuchar cuando nuestro cuerpo necesita esa atención aquí en algún tipo o bueno en estadística nosotros vemos que en el 2015 se denunciaron alrededor de unos 900 casos nuevos de cáncer colorectal en el país en el 2015 de ahí podríamos hablar que mitad y mitad 450 y piquillo de hombres y 466 mujeres básicamente la mitad la mitad y mitad del 50% de hombres y mujeres en ese caso se diagnosticaron con cáncer colorectal en el 2015 y fallecieron 500 personas a causa de este tipo de enfermedad o sea volvemos a lo mismo alrededor de mil personas se diagnosticaron la mitad 500 hombres y 500 mujeres y de esos 500 hombres y 500 mujeres podríamos decir que la mitad de ellos fallecieron también también vemos que en el cáncer colorectal podemos tener diferentes tipos de procesos unos procesos puede ser metástasis la metástasis más común es hacia el hígado pero puede haber metástasis en pirotoneo puede haber metástasis en pulmones y también a otros órganos por lo cual es un cáncer que hay que tener esa prevención la educación el seguimiento adecuado y por supuesto por los especialistas que este son encomendados para nuestro tratamiento y nuestro diagnóstico acá básicamente es en el 2015 pero si nos vamos un poquito más allá la caja también tiene diferentes tipos de datos y este bueno con todo esto que ustedes conocen del hackeo y las cosillas que pasaron lastimosamente algunas cosillas tal vez no están tan a la mano pero están por ahí gracias a Dios algunos periódicos algunos reportajes también tienen información sobre las diferentes estadísticas que hay en Costa Rica pero nosotros vemos que del año 2000 a 2020 porque se está haciendo una comparativa y esto lo encontré también en varias publicaciones y también en la parte de la caja que del 2000 a 2020 estamos hablando de 20 años en donde tal vez ustedes saben han habido cambios tecnológicos importantes han habido también más especialistas hay gente que va y sale y aprende más hay este mejoras en lo que es el tratamiento son 20 años en 20 años pasan muchísimas cosas ¿qué pasa ahí? hay un incremento del 73% de cáncer en hombres hay un incremento del 23% de cáncer colorectal en mujeres se aumentó muchísimo la cantidad de pacientes del 2000 a 2020 al 20 años a veces uno piensa bueno ¿qué pasa? ¿qué pasó? se enfermaron más hay gente más vieja podría ser a veces uno tiene una una idea errónea que a veces el cáncer es para mayores de 50 años personas mayores de 60 años no no es así pero si tenemos que ver que en el 2000 si usted tiene 20 años en el 2020 tiene 40 y puede ser que haya tenido o tuvo o tiene diagnóstico de un cáncer colorectal y no estamos hablando de personas entonces mayores de 60 de 50 años son personas que son 10 años menores son pacientes que realmente están en su vida jóvenes no son adultos mayores no tienen un proceso tal vez de enfermedad más alta sino que son personas que están en un proceso de enfermedad franca y ahí uno empieza a pensar bueno ¿qué está pasando? es un porcentaje muy alto hay diferentes informes como los informes de organización para la cooperación del desarrollo económico y el banco mundial sobre el estado de salud de América Latina en donde ahí se van demostrando cómo está el abordaje o cómo es el abordaje de la salud en América Latina qué estadísticas tenemos y cómo realmente nosotros vamos adelante en la atención en la salud qué pasa en los diferentes tipos de países con este informe que es un panorama de la salud latinoamericana y el Caribe 2020 hay diferentes tipos de comparativas en diferentes tipos de países de la región y nosotros vemos que en el caso de Colón Costa Rica tiene una una muy buena atención y una muy buena tasa de sobrevida de recuperación está en el segundo lugar de Latinoamérica Costa Rica está entre las más altas como dijimos anteriormente en el segundo lugar y tiene una tasa de sobrevida del 60.1% de los pacientes están diagnosticados pero llevan obviamente su tratamiento adecuado y en cáncer rectal que también recuerden que es una porción del intestino grueso también estamos en el segundo lugar una tasa de sobrevida de 53.9% o sea con un buen tratamiento un diagnóstico temprano y dos primero este un buen tratamiento un seguimiento adecuado realmente el paciente puede tener una mejor tasa de sobrevida una mejor tasa de recuperación y aquí es nada más el asunto de que a veces comparamos unos unos países con otros países pero también debemos de entender la parte de la prevención la parte de escuchar al cuerpo la parte de ir realmente al tratamiento o también a los diagnósticos adecuados a los exámenes que debemos de hacer porque entre más nosotros dejemos tal vez este tratamiento entre más dejemos esa decisión de ir a un especialista o acercarnos a lo que es el sistema de salud lastimosamente podemos tener en nuestras manos una una balanza en donde si vamos temprano podamos seguir adelante y mejorar nuestra expectativa de día y si vamos muy tarde tal vez como dice la misma palabra es muy tarde por eso es importante tener todo a mano y reconocer que nosotros necesitamos atención si nuestro cuerpo lo está pidiendo por supuesto y también recuerden prevención hay situaciones en las cuales nosotros necesitamos tener una prevención o ir a manejar diferentes tipos de exámenes para verificar cómo está nuestro cuerpo ¿qué es el cáncer colorectal? básicamente es una simple célula puede ser una enfermedad de una simple célula que se transforma y crece anormalmente o sea se reproduce muy rápidamente esto hace que esa célula cambie hay diferentes tipos de procesos en las células crecen hay mutaciones generadas adenomas que esos adenomas son como tumoraciones van creciendo creciendo haciendo más grandes hasta formar los adenocarcinomas que realmente esto es como el nombre más común de los diferentes tipos de enfermedad cáncer que hay en lo que es intestino grueso que básicamente invade mucho la parte de las células que forman la mucosidad en intestino y se llaman adenocarcinomas y de ahí empiezan los diferentes tipos de adenocarcinomas y clasificaciones que en oncología el oncólogo le puede le puede explicar muchísimo mejor y que en nuestras en biopsias o en diferentes tipos de exámenes viene ahí el nombrecito por eso es tan importante conocer el nombre para poder atacarlo de la mejor manera y de ahí serían diferentes tratamientos diferentes tipos de quimioterapias diferentes tipos de acercamientos con el oncólogo si es el caso de radioterapias y otro tipo de medicamentos y exámenes que hay que tomar en consideración esta es solamente una foto una foto nada más como como ilustrativa lo que se puede ver tal vez algún tipo de lesión esta malignidad esta tumoración que puede ser un adenocarcinoma donde tenemos las paredes del intestino una pared del intestino que es como este túnel y tenemos esta parte que es un poco más rojiza un poco más oscura es un tipo de lesión hay diferentes tipos de lesiones hay unas lesiones más pequeñas hay unas lesiones más grandes usualmente esto se ve en una colonoscopía o un examen endoscópico pero esto depende de cada paciente es solamente una imagen para que ustedes puedan entender más claramente qué es esa lesión los tipos de enfermedades que hay podemos tener diferentes tipos de estadios de estadios cero estadio uno dos tres y cuatro dependiendo de el grado de lesión que tenga el paciente cómo se formó el diagnóstico anterior obviamente también cuánto tiempo tiene el paciente con la enfermedad lo ideal es encontrar estadios muy tempranos para que puedan ser perfeccionados puedan estudiarse sin problema hay otros estadios que ya son muy altos que hay que hacer una intervención muy rápida y en ocasiones en ocasiones a veces no se puede realizar el tratamiento lo mejor posible no es que no haya no es que no se haga es que tal vez por el tiempo que ya tiene la enfermedad el tratamiento tal vez no es el efecto que se desea en el momento pero claro que hablando con su médico de cabecera con su oncólogo van a tener el mejor tratamiento posible aquí como hablamos anteriormente el asunto es tratar de encontrar si hay enfermedad lo más temprano posible no solamente hablamos del cáncer colorectal de cualquiera entre más temprano lo encontremos sería más rápido y tal vez como siempre nos avisan es más fácil el tratamiento en lo que es el cáncer colorectal hay diferentes tipos de factores de riesgo hablando con oncólogos hablando también con amigos médicos no hay realmente un factor que uno diga es este por esto esta es la situación o sea hay muchos factores lastimosamente no tenemos todavía detallado qué pasa con los diferentes tipos de cáncer en la mayoría y también el tránsito colorectal para realmente tener y tener un punto exacto que es lo que está sucediendo obviamente la parte de tecnología y la parte de científica ha hecho muchísimos avances pero todavía no tenemos esto bien claro entonces hablamos de factores de riesgo que pueden ser algunos factores que me pueden llevar a tener una 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 inclinación a en algún momento de ser cáncer correcta la dieta alta en grasas la dieta baja en fibra la baja actividad física asociada con novosidad también nos han hablado de la parte de fumar la parte de bebidas alcohólicas enfermedades intestinales que también vamos a ver un poco más adelante les vamos a nombrar pero son factores son causas que nosotros podemos tener en consideración y tenemos que ir cambiando son factores que nosotros podemos cambiar este tipo de alimentación sedentarismo nosotros podemos seguirlo cambiando a veces no tenemos mucho eso en consideración pero siempre se nos habla de lo que es la fibra hablamos mucho de la fibra en la parte nutricional también se nos dice mucho sobre la fibra la fibra básicamente se encuentra en plantas es una fibra vegetal está en frutas en verduras en granos que nos ayuda esta fibra esta fibra nos ayuda a ablandar las heces a aumentar el volumen de las heces absorber lo que es agua y esto nos ayuda a limpiar el colon lo que hace es arrastrar barrer lo que hay en el colon y limpia lo que es el colon nos ayuda a evacuar más fácilmente evitar lo que es el estreñimiento y además de eso al absorber agua agrega volumen a las heces y es más fácil entonces la salida de las mismas al tener más fibra al tener una hacerse más blanda al hacer más absorción de agua evita que nosotros entonces tengamos que empujar hacer mucha fuerza como hicimos últimamente en las casas para poder ir al baño para poder evitar la defectuación evitando la parte de tensión depresión podemos prevenir diferentes tipos de problemáticas como son algunas hemorroides y también la parte de divertir pero esto en diferentes tipos de estudios también han dicho que puede ayudar a disminuir el desarrollo de cáncer colorectal por eso la parte de fibra no solamente en la parte de cáncer colorectal sino en la digestión como tal es sumamente importante hay diferentes tipos de alimentos que tienen fibra que vamos a ver también más adelante estos alimentos que tienen fibra básicamente son todos lo que son las semillas almendras tenemos el trigo el coco tiene muchísima fibra pero igual si ustedes tienen una ostomía la idea siempre es comer una cantidad pequeña masticar muy bien tomar bastante agua porque también podemos tener diferentes tipos de procesos en donde hay mucha fibra y podemos tener algún dolor alguna excursión pero este alimento no es que no lo puedan comer siempre es un tipo de precaución y precaución por ejemplo que hemos rábanas las judías las piracas integral los que son los guisantes la entejas la pera plátano zanahoria lo que es el pan blanco remolacha y la fruta hay muchísimas más listas en donde ustedes pueden ver bueno que otros alimentos tienen o son ricos en fibra si tienen control con una nutricionista genial pueden aprender muchísimo de ella revisar cuáles alimentos son ricos en fibra si necesito más fibra en mi dieta o ya con la que tengo suficiente hay muchas cosas que hay que valorar en la parte nutricional como digo nosotros aquí damos una pincelada realmente lo que es esta esta parte pero si nosotros mejoráramos el consumo de alimentos que tenemos sería tal vez otra historia por eso es tan importante tener un control de peso y lo que nosotros vamos a comer ¿por qué? porque nosotros podemos decir bueno ¿cuáles alimentos tienen fibra? perfecto excelente y a veces no nombramos a veces no sabemos cuáles tienen ah pero vaya y pregunte entonces ¿cuál es el combo tal de tal lugar? o vamos a ir a la esquina para comer unos tacos y vamos a comer unas papas y vamos a comer una hamburguesa más no sé la hora a hora tal vez alguien dice bueno vamos a ir a tal lugar a comer esto lastimosamente es algo que tenemos mucho metido en nuestra cultura hay muchos anuncios de comida chatarra comida rápida es lo más sencillo un domingo un sábado no quiero cocinar no quiero hacer esto ahora con el Uber Eats y la parte también de la pandemia que nos enseñó muchísimo y a veces adoptamos rutinas que no son de lo mejor para eso es tan importante ese cambio y nosotros tenemos que ver qué estamos o qué deberíamos de cambiar qué estamos haciendo de una manera errónea o tal vez cambiamos para mal hay que desaprender eso y empezar a cambiar para bien la parte del sedentarismo es algo sumamente importante vuelvo y repito la parte de la pandemia fue algo que a todos nos afectó podemos haber ganado un poquillo de peso podemos haber perdido incluso peso pero es algo que a veces cuesta desacostumbrarse a seguir en la casa a estar ahí la parte del trabajo super bien pero a veces también nos empujó a tener diferentes tipos de rutinas que no son adecuadas para el día a día y el manejo adecuado obviamente por eso si nosotros nos podemos a mover hacer un cambio con solo levantarse caminar 100 metros ya es un cambio no tenemos que ir a correr 40 kilómetros nosotros tenemos que empezar con esa rutina y eso es a veces lo que nos mata a veces que pensamos que tenemos que hacer ejercicio de una vez y estar corriendo tantos kilómetros por día no, no hay que empezar poco a poco iniciar esa rutina iniciar que el cuerpo lo necesite y que yo lo necesite hacer ese hábito y a eso es lo que a veces nosotros no tenemos siempre nosotros tenemos que tener en consideración que si vamos a hacer un ejercicio que siempre tenemos que tener ese compromiso con nuestro cuerpo con nosotros mismos somos nosotros es para nosotros ahora hay muchos anuncios de que si hace tal ejercicio está bien o está mal tiene bajo nivel muscular como está la parte de calcio hay muchas cosas a veces pensamos que ya no hay manera que ya esto es muy viejo nunca lo hice no, no, no hay momentos y podemos iniciar un hábito en cualquier etapa de nuestra vida el asunto es querer hacerlo hay muchas excusas y es muy difícil a veces levantarse y iniciar pero cuando ya han ya iniciado es más fácil el camino no es fácil nosotros tenemos que entender que hay un proceso una alimentación saludable empezar con un ejercicio ver realmente si necesitamos algo más incluso si nosotros tenemos algún tipo de medicamento puede ser que tienen una mejor alimentación un mejor control de nuestro cuerpo y una mejor vitalidad o un mejor ejercicio muchos de estos medicamentos tal vez ya ni los necesitamos y claro la parte de bebidas alcohólicas la parte de fumado es algo que siempre siempre nos han dicho y hay que tratar de disminuirlo de lo mejor posible de la mejor manera y si se puede erradicar perfecto siempre recuerden que clínicas de cese fumado también hay diferentes tipos de ayudas en la parte de peso y en la parte de alcohólica a veces como dijimos o hablamos que somos tomadores sociales que nada vamos a otro momento ok pero también hay que valorar si realmente estamos por ahí consumiendo tal vez más de lo debido o cuando no debemos de consumir lo que también es otra parte importante otros factores del video que nosotros podemos ver la edad como dije anteriormente mayores de 50 años pueden ser más propensos a tener cáncer clorestal podría ser pero se ha visto personas de 30 años se ha visto personas de 35 años entonces esto es algo que está por ahí pero no es una marca que vamos a tener en nuestra cabeza si tenemos una enfermedad anterior o si tal vez pasamos un proceso siempre hay un tiempo en donde se nos va de alta hay un proceso en donde podríamos tener enfermedad de nuevo o alguna metástasis por eso es importante tener una consideración y obviamente tener todos los exámenes pertinentes y la ayuda necesaria historia familiar podemos tener una historia familiar en donde mi hermano mi tío mi abuelo ha tenido algún tipo de enfermedad y si la tengo siempre es mejor chequear tener siempre precaución y prevención en este caso la prevención genética tenemos una historia familiar inflamación intestinal algún tipo de enfermedad que nos lleve a que tengamos algún tipo de precaución CUSI crón enfermedad inflamatoria intestinal en general en donde nosotros podríamos manejar algún tipo de lesión o incluso tenemos algún tipo de situación que nos lleven a que tal vez tengamos un poquito más elevado el riesgo de tener un cáncer colorectal posibles causas como dijimos antes poliposis poliposis o metodoso familiar herencia divertículos eso es lo que uno siempre ha visto más en lo que son pacientes con cáncer colorectal o diagnósticos a principio que a donde radica la mente y ha empezado lo que es la enfermedad la poliposis familiar son esos como esos bultitos que se pueden ver dentro de lo que es el intestino esto es una foto nada más para que ustedes tengan ahí como una idea de lo que es tenemos el intestino y podemos tener diferentes como saquitos o bultitos dentro de lo que es el intestino usualmente puede ser que se dé por herencia se visualiza entre 20 y 40 años y nosotros tenemos que entender que se necesita una colonoscopía un examen endoscópico en donde cuando hay una camarita se puede ver si realmente esto está dentro de nuestro intestino si no tenemos esto es muy difícil realmente verlo y valorarlo a veces no hay un dolor o no hay un tipo de circunstancia en donde podemos ver que puede ser un poliposis así se ve igual como dijimos anteriormente son como unos saquitos que están dentro del colon hay diferentes tipos hay diferentes tamaños diferentes cantidades pero siempre es bueno manejar una colonoscopía para revisar si tenemos esto más cuando tal vez algún familiar ha tenido esta situación la enfermedad diverticular es un poquito diferente puede ser que presente dolor a veces que lo está en la cirugía como dijimos anteriormente la parte de fibra es algo importante y acá a veces se ve disfino y puede ser un sangrado la enfermedad de la cirugía de la cirugía de la cirugía diferente a lo que vimos anteriormente estos son como pequeños cuevitas como cuevas como cavernas que están dentro del intestino se hacen estos sacos en vez de estar hacia afuera hacia adentro perdón hacia afuera los divertículos y la diverticulitis es más que toda la inflamación de estos con dolor y puede ser sangrado esto es un ejemplo es un ejemplo no es una foto real real pero es un ejemplo de cómo se pueden observar y este sí puede tener un poco más de dolor y un poco más de sangrado pero también hay que valorar por medio de una colonoscopía y un examen por medio de una cámara que va dentro del colon y podemos revisar entonces que si nosotros tenemos pólipos o en este caso como hemos anteriormente divertido hay diferentes síntomas de cáncer de colon a veces cambios intestinales puede ser que ahora como dijimos puede ser que yo esté comiendo algo y me caiga mal entonces ya empiezo a tener heces más líquidas tengo que ir más rápido al baño después de comer algo puedo tener sangre en las heces puede ser puede ser que manche un poquito el papel puede ser que a la hora de limpiarme que en lo que es el inodoro vea una mancha más grande de sangre o sangre en lo que es el agua o en ese puede ser hay dolor abdominal podría ser dolor abdominal una sensación de volver a secar esto es como tenemos la sensación de ir al baño de nuevo puede verse siempre hemos dicho que en la parte de cáncer puede haber la parte de disminución de peso puede cansar super fatiga eso es algo que se puede dar no todos tienen este tipo de situación o de síntomas hay personas incluso con ejercicios o han hecho ejercicio y tampoco se lo tienen muy marcado pero es algo que por ahí se puede encontrar el tratamiento de diferentes tipos de tratamientos pero nosotros tenemos que entender que la prevención es lo principal una colonoscopía nos permite realmente que revisen la parte de las paredes intestinales y revisar nuestro colon y hay valorar y verificar si tenemos alguna enfermedad claro que la cirugía quimioterapia y radioterapia son procesos en los cuales se puede ir presentando la parte del tratamiento del cáncer colorectal pero nada como la prevención eso es lo principal la parte de una endoscopía una colonoscopía nos dicen que a partir de los 40 años sería adecuado realizarse alguna preventiva y de ahí ya los especialistas nos indicarán cuánto tiempo podríamos esperar realizar una segunda hay personas que están bien no hay ninguna interesante familiar todo se hizo por prevención y a veces de 5 o 8 años después les dicen que regresen para realizarse una colonoscopía si hay un indicio de enfermedad ya el profesional nos recomendará cuándo sería el siguiente proceso para tener una colonoscopía porque si bien vendían otro tipo de tratamientos que son lo que necesitamos en ese caso o puede ser que quiera observar algo y dé un tiempo prudencial para valorar qué ha pasado en nuestro cuerpo eso es sumamente importante nosotros también tenemos que tener en consideración que desde 2017 la caja tiene programas de tamizaje hay programas en donde nos ayuda realmente a diferenciar si necesitamos una ayuda más específica o tal vez podemos quedarnos con un examen en donde no necesitamos una endoscopía una colonoscopía hay diferentes tipos de regiones hay dos regiones central norte y central sur en donde la caja ha diferenciado hasta dos para atraer a los pacientes a realizar un examen de sangrocultanesis perdón para referenciar si hay pacientes que necesitan un seguimiento un poquito más estricto sobre el diagnóstico o posible diagnóstico y aquí lo que se hace es que las personas entre 50 y 74 años son invitadas a participar pueden llegar a Levi's de estas dos regiones central norte y central sur en donde se hace un examen de sangre oculta en meses que le quedaron en negativo la persona puede repetir el examen en dos años y si el examen es positivo la persona se refiere para que haya un seguimiento como un tipo de colonoscopía o si necesita algún tipo de seguimiento entonces como vemos están estos programas de prevención es lo que nosotros necesitamos no es algo que no se encuentre ustedes pueden ir a sus áreas de salud más cercanas y preguntar si es el caso de que quieran manejar este tipo de examen si hay algún tipo de proceso en los cuales ustedes dicen que quieren tener examen o que quieren tener algún tipo de valoración es acercarse es acercarse porque o si no lastimosamente pasan los años no hacemos nada y ahí es cuando tenemos algún tipo de proceso que nos puede afectar en mi caso nosotros bueno yo me me dedico a la parte de ostomía en la parte de intestino delgado duras hace bastante tiempo y nosotros iniciamos también por una una parte de mi situación y eso les quiero nada más decir rápidamente como parte de lo que es calidad de vida en mi historia bueno yo tuve y estuve enfermo de cáncer rectal cáncer en ese momento tenía 29 años de edad soy casado hasta mi familia mi familia que me ayudó muchísimo a seguir adelante con el proceso yo soy enfermero y no por eso fue más fácil para nada como cualquier otro paciente lo mismo no es algo que me fue ni mejor ni peor cada quien tiene su camino cada quien tiene su proceso pero no es algo que ha sido más fácil para mí no lo creo de esa manera en un momento en que estaba bien un momento en que no me sentía para nada para nada mal no sentía ninguna situación como los que dijimos anteriormente pérdida de peso fatigas no lo que tenía era tuve un sangrado y ahí fue cuando empecé a decir algo me está pasando pero en ningún momento a esta altura empecé a pensar si yo enfermarme o iba a pasar algo me revisaron yo fui paciente del hospital San Juan de Dios igual tuve varias cirugías tuve varios procesos tuve mucha gente que me apoyó tuve mi cirugía de ostomía tuve una ileostomía una colostomía terminal en donde se tiene que aprender a hacer muchas cosas en la parte de prevención no fumo no tomo hacía bastante ejercicio en ese momento y lastimosamente tuve una situación en donde tuve un sangrado y fui a hacer una endoscopía una colonoscopía con una doctora que nos ayudó muchísimo y ahí se dio mi diagnóstico tuve una ostomía porque el tumor tiene un tumor un poco un poco grande y se tuvo que remover tuve también radioterapia tuve quimioterapia tuve el proceso de ostomía que básicamente esto es una ostomía es una salidita al intestino por el abdomen son ejemplos la ostomía puede ser en adultos puede ser en niños recién nacidos hemos tenido pacientes a través de 100 años de edad cualquiera en cualquier momento puede tener una ostomía no solamente por cáncer puede ser hasta un golpe un traumatismo pero eso es básicamente para que ustedes tengan en consideración que es seguir con controles el proceso de la ostomía era algo que estaba por ahí exámenes diagnósticos van diagnósticos vienen tuve una situación de metástasis seguir con los negamientos que tiene que ser seguir con lo que el doctor me decía seguir adelante con metas pensar cuando fuera mi último quimio seguir adelante con todo tener metas en la vida que estos son mis sobrinos entre calos saber a entender a conocer qué es lo que yo quería aparte de eso también tenía la meta de que mi novia en ese momento ahora mi esposa estaba ahí ese es el apoyo que uno necesita la familia a veces uno siente muy solo y la familia también sufre la familia también está por ahí y necesita apoyo también entre todos nos ayudamos entre todos salimos adelante eso es lo que hay que ir viendo valorar realmente lo que uno está haciendo ver qué alcanza a los demás entender que a veces uno cambia cosas cambia situaciones porque tal vez está en una situación lo cambian y usted ahorita está en tratamientos con un diagnóstico totalmente aparte se siente solo se siente abrumado abrumada porque hay muchas cosas que hay que cambiar pero siempre hay personas que apoyan hay personas que están por ahí hay gente que siempre quieren que uno siga adelante y eso también le ayuda a uno muchísimo obviamente hay que poner de la parte de uno pero al tener un poquito de apoyo de los demás es algo diferente nosotros iniciamos también con las campañas de prevención tratamos de decirle a las personas lo importante que es la revisión periódica más cuando hay un tipo de lesión o problemática en familiar si es importante la parte de prevención entre más rápido se pueda atender la situación va a ser muchísimo mejor el diagnóstico la parte de educación a veces los pacientes llegan y hemos tenido muchas preguntas y consultas de qué hacer después qué hacer durante entonces lo que tratamos es darle esa orientación al paciente máximo que nosotros ya hemos pasado por una situación similar y lo que queremos es que el paciente tenga la mejor educación posible con respecto a esto y que no se sienta apoyado la parte de una fundación asociación la parte igual es la parte de tener grupos en donde usted pueda hablar que entiendan que que conozcan su situación qué ha pasado qué está pasando qué tal vez viene no por el hecho de realmente saber qué es lo que va a pasar exactamente no es porque alguien pasó un proceso y lo llevó a cabo y me está contando eso es algo que realmente da mucho ánimo y me dice que yo puedo también pasarlo puedo afrontarlo y puedo seguir adelante la parte de prevención y soy muy necio con eso yo lo he dicho muchas veces pero es lo que siempre nosotros queremos que valorar hay personas que todos los días se capacitan hay personas que estudian muchísimo sobre el proceso hay personas que nos quieren ayudar la idea de prevenir es para evitar todo esto hay personas muy 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 buenas son personas que tienen una especialización increíble pero sería buenísimo tal vez no conocerlas sería buenísimo saber que están pero tal vez no llegarlas a necesitar o sea lo mejor es la prevención si ustedes tienen alguna situación en donde sienten algo piensan que algo no está bien acérquense el mayor problema que hay es cuando nosotros dejamos las cosas para después para después para después y lastimosamente así somos a veces los costarricenses los chicos somos así no es pues no es que no tengo tiempo no es que no puedo uy es que me salió esto ay esto tengo que ocupar tortillo o sea son muchas cosas muchas expresiones muchas muchas tipos de excusas que nosotros vamos a hacer y es nuestra salud somos nosotros pero nadie nos va a llevar a la fuerza nosotros tenemos que también dar ese paso a veces nos da miedo ir al médico porque nos encuentre algo la pura verdad entre más temprano si es que hay algo es mejor eso es muchísimo mejor la prevención es la clave hay muchísimas personas que nos van a ayudar muchas personas que nos tienen la mano tanto a nivel privado como a nivel público hay especialistas que nos pueden ayudar aquí no es una lucha hay uno contra yo otro no la idea es salir adelante juntos hacer lo mejor para cada persona y que saber que este diagnóstico entre más temprano se halle es mejor no estoy diciendo que si se haya tardío no hay nada que hacer pero hay que recordar que siempre cuando hay un diagnóstico temprano en todos libros en reportajes los mismos profesionales de la salud siempre dicen entre más rápido el diagnóstico es más temprano hay mejores opciones por eso en lo que puede ayudar con mucho gusto mi nombre es Andrés Campos Vargas tenemos un facebook que es de Ostocare en donde hablamos mucho de lo que es ostomía lo que es prevención en el octubre también mundial del paciente ostomizado entonces vamos a tener varias actividades y varias charlas nos prestó a ayudar con muchísimo gusto esto es una pincelada realmente lo que es básicamente lo que es el cáncer colorectal y ostomía calidad de vida conocí a muchas personas que nos han ayudado a montones hay muchas personas que también compartieron mi diagnóstico y están aquí hay otras que lastimosamente las conocimos unos años y todavía no están por aquí el hecho es que aprendamos apoyémonos unámonos a seguir adelante la asociación es un extremamente importante siempre tratemos de aprender y obviamente ayudar a los demás y si alguien está pasando por el proceso también apóyanlo deben en el espacio pero apóyanlo y verán que todo nos va a salir de lo mejor muchas gracias por la invitación espero les haya gustado como les dije es una pincelada y de nuevo gracias a ustedes y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado muchas gracias y buenas tardes gracias a todos Gracias.